Gracias por ver el video Este trabajo se originó a raíz de una anécdota, yo la había guardado durante un buen tiempo en lo que se conoce como cajón desastre, uno guarda ideas que esperan un día que puedan servir para hacer algo que pueda llevarse al escenario. Y parte de una anécdota que escuché a mis mayores, a mis ancestros, o sea la generación de mis abuelos, ellos eran campesinos, mi infancia estaba marcada por el famosísimo paraíso de mi infancia, ya que los abuelos tenían una casa, recuerdo esas casas gigantescas en una región muy hermosa de Santander que había en los pueblos y otra en la finca, y entre esas dos casas se movió el periodo más maravilloso de la infancia. Y ahí escuché la anécdota y la muerte durante toda la vida hasta ese momento. Y entonces es un homenaje a mis abuelos, a los campesinos, me dicen, ¿usted con qué derecho hace homenaje? Y yo, ¿por qué quiero, mi puto? Eso es maravilloso. Y porque hay unos valores que a mí me parece que ahí están presentes, sin que esto pretenda ser un proselitismo sobre los valores. No, no, eso no tiene una realidad, pero si los comento a ustedes, es un domenaje muy especial. Entonces, no siendo más, como dicen las señoras, si Dios, por supuesto, y ustedes me lo permiten, queridos amigos, comenzamos. Muchísimas gracias y que la suerte nos acompañe. Un hermoso y anciano, sacerdote español, que había vivido una parte de su vida aquí en Colombia, al mando de una empresa de empuje eminentemente humanista. Antes de morir en su pueblo, Natal, una pequeña aldea situada frente al mar del Mediterráneo, donde el sacerdote había decidido ir a pasar sus últimos días viendo el mar que lo vio nacer. Ante la pregunta que le formuló era un colombiano, más exactamente, un poderoso empresario colombiano que en sus últimos años se había convertido en su mejor amigo, y no por interés de sacerdote, sino porque el empresario en una audaz combinación de astucia, humildad e inteligencia había conquistado tan elevado privilegio ante la pregunta que era exactamente la siguiente paja del cinto. ¿Por qué será la otra? ¿Nadie le podía decir, padre, vete a saber por qué? ¿O quizás porque todos frente a él nos sentíamos como los más humildes labriegos de la tierra padrencito? ¿Usted lo vivió tanto tiempo allá en Colombia, que tuvo oportunidad de conocer en vivo y en directo tantos y tan importantes sucesos de su historia? Que tuvo la oportunidad de estudiar su historia escrita con la devoción y minuciosidad de un monje benedictino combinadas con la imaginación más desbordante del más irreverente publicista neoyortino. Si usted, padrecito, se preguntara, ¿cuál es el origen de todos los mares que azotan a Colombia? Usted, padrecito, ¡qué divina! Se trató entonces, incorporando sedentemente sobre su lecho de enfermo, liberando a través de la ventana ese misterio eterno del mar mediterráneo que tantas civilizaciones, seres y cosas ha visto nacer y morir. Dijo, es uno, el origen de todos los mares que azotan a vuestro país, que también es el mío. El empresario, entonces, replicó con la pregunta necesaria. Padrecito, ¿cuál es ese origen? El sacerdote, entonces, levantando la mano como don Quijote de la Mancha cuando iba a pronunciar una de sus inmortales sentencias, que casi siempre escuchara en primera instancia su humilde escudero Sancho. Pero que esa vez no era un humilde aldeano criador de puercos, sino un poderoso empresario colombiano. Dijo. 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 Jaja Eeeeeeeeeeeaaaarrrrrrrrrrrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrríanannah el raaaarrrrrrrrrrr iiiiiiissssss Hijo mío, y es gozando una sonrisa marrullera, se ruso los ojos y murió. ¡Eso exactamente fue lo que le pasó a las hijas del tío Manuel! Un campesino nacido y queriado en las Asperas Breñas Santanderianas. Un hombre humilde, con una honradez aprueba de feo y un amor por la tierra que se manifestaba en una enorme capacidad de trabajo que él nunca llegó a confundir con la triste ceremonia del sacrificio. Al tío Manuel, ¿te gustaba echar asado? Y que se había propuesto brindarle a sus hijas la oportunidad de tener una vida distinta en la ciudad, si ellas así lo querían y por supuesto ellas así lo querían. Y entonces, mediante un enorme esfuerzo en complicidad con su terruño, el señor logró enviarlas a la ciudad para que ellas se educaran y se instruyeran. El tío Manuel parecía cada día más chiquito, más cerito, más casposo. Señor, un montoncito de rusticidad que hayan las avergonzadas. Y entonces rogaban al cielo porque el tío Manuel nunca se apareciera en la ciudad. A ponerlas en evidencia sobre tan humilde y vergonzoso por él. El tío Manuel nunca iba a ir a la ciudad porque él sabía que ellas se avergonzaban de él, pero él las quería porque él sabía que ellas eran así. Al segundo día, una mañana, cuando el tío Manuel se ha llevado al cafetal a orinar, ahora sí, a todas las mañanas, se encontraban lo que tenía una enorme dificultad para evacuar el contenido total de su vejil. ¿Por qué los caballeros le ponen tondo? No lo sé. Como todos, los hombres y esas circunstancias, echó tierra al asunto, le dio la espalda y se fue. Días después, el tío Manuel se demoraba media hora tratando de evacuar el contenido total de su vejil. La de la historia. Tierra, espalda. Días después, el tío Manuel duraba toda la noche tratando de evacuar el contenido total de su vejiga gota a gota en una basenilla que siempre mantenía debajo de la cuja. Le hace cuja en San Tandiriano. Y le dijo, La provincia. ¡Sí! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Qué limpio, nación! hasta que su mujer se le dio a tu güey y le dijo ¿qué le pasa a Manuel? y el tío Manuel le dijo ¡no, no, no, no! porque el tío Manuel, como todos los hombres de aquella época, estaba amordazado por un pudor corporal que le impedía hablar libremente de su cuerpo de muchísimas más de ciertas partes de su cuerpo la esposa, el tío Manuel, dijo y trató de explicarle que era lo que le estaba basando a su esposo y él la tranquilizó, el médico le dijo súmese linda tranquila tranquila déjenme a mí y dígame que pase el tío Manuel entró matujado envenenado dolorido no tanto por el dolor de la enfermedad sino por el dolor de tener que claudicar frente a su enemigo más detestado el médico el médico se levantó y comenzó la faena mucho gusto don Manuel manuel ay por favor don Manuel Pero antes de comenzar esta consulta, yo quisiera saber si previamente le puedo hacer una consulta a usted. Desde luego, si no es un abuso de confianza, de verdad. ¿Cómo? ¿Así? Don Manuel, resulta que yo quiero comprar una ternera. Algo sabe. Un aplauso para nuestro artista invitado. Pero yo me sorprendo en una nueva de terneras. Nada, ¿sí? Entonces yo quisiera saber si usted podría brindarme unos consejos para sacarme de este túnel de oscuridad en el que actualmente me encuentro y padezco. ¿La quiere para carne o la quiere para leche? Para leche. No me encanta la leche. Me lo van a hervir. Me lo van a reposar. Me lo van a retirar las natas para expresir sobre la superficie circular. Me lo van a hervir. ¿La quiere para clima caliente o para clima frio? Frío, frío, frío Un aire frío Envuelve Esas majestuosas Y hermosísimas, ¿no es verdad? Entonces Comenzó la conversación Entre los dos Sobre los pastos Sobre las aguas Sobre la sal Sobre las uves Sobre las noches Sobre las garrafas Sobre el que Hasta que a la media hora Ya eran Socios Socios Entonces En ese momento Félix Donde dos hombres Estrechan sus manos Para sellar un pacto De honra y de amistad Él me dijo Aprovechó para colarse Como un gabinete Las milenio a ganar Y le dijo Y a propósito Socio A usted que lo trajo Por aquí Y entonces Él dijo Con esa confianza Con esa confianza Que uno Tiene un socio De toda la vida Le dijo Socio Es que este burrajo No quiere orinar Tranquilo Socio Le dijo el médico Y para eso estoy aquí Y para eso estoy aquí Por eso no lo ha escuchado Le dijo Socio Lo que usted tiene Es un simple problema De próstata Debo morir Socio No Socio No es para tanto Socio Pero lo que sí Debe ser socio Es una tensión De intervención Quirúrgica De manera inmediata Pero otra vez No podemos practicar Aquí en el hospital Del pueblo Porque no contamos Con la infraestructura Idónea Para ser una intervención De por los exigentes Médicos De la cultura De occidente Tiene que practicarse En el hospital O en una clínica En la ciudad Pero Socio Yo creo que No se preocupe Si usted Por casualidad No tiene nadie En la ciudad Que pueda Acompañarlo Recibirlo Socio No se vaya a preocupar Yo voy a una licencia Me acompaña Tengo además Unos amigos Que son unos Silvanos Forbidables Espero que se recuperen Y luego regresamos Pero usted me promete Un piquete De gallina Con Yuca Para que Somos Socios Socios De que yo me acerco Sancion Gracias ¿Cómo me sorprende Tanta amabilidad De parte suya? Estoy muy gentil Socio Pero yo estoy Impedido Es imposible ¿Cómo voy a hacer eso? Si a usted Lo necesitan Aquí Socio ¿Qué tal Que haya una persona Evidente Con dificultades A la línea Y usted no esté Para socorrerlo Como lo está Haciendo Con cierra Todo tiempo Yo no me lo perdonaría Socio Además Socio Yo tengo Unas hijas En la ciudad Al aire Puede Hay que empezar A hacer Es artistero Y ellas Tienen que recibirme Muy bien Por aquí Todo era Ternura No fue Ternura Precisamente Lo desirpó La ciudad La noticia Yo cuando le tenía Tiencia La visita A los apetensos A la munición Bújica ¿No? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo así que es el serpón? Si ese leo es como una mula ¡Nunca es el ser! Ellos pensaban que las mulas nunca se han firmado ¡Déjenos! Bueno, papá Ellos van a dar la decisión de que me acuerdo Sí, vamos a ayudarte Te vamos a llevar a la ciudad Pero, papá Lo más importante es que tú sepas que la ciudad no es el cambio La ciudad no abre la puerta de su apartamento Y se encuentra ahí con la mática de cilantro La comida viva, todavía emplumada y dando vueltas Sino que en la ciudad la compramos en Caruja En Caruja En Caruja Y empezaremos con el sombrero en cuanto a... ¡Dios! 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 Esto es una corona de sudor y mugre ¡Ay, Dios! ¡Está roto! ¡Ay, papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! no sé por qué salimos decentes entonces en cuanto al sombrero papá me pensé que lo viable es al aire al aire y en el aire que se lo lleve el viento lejos lejos de vosotras allá a los cumbres de los sabios donde habita el cóndor y si el cóndor se lo quiere poner que se lo pone el cóndor porque nosotras sabemos de muy buena fuente que por más el rey de los Andes que presuma ser de cuello blanco que presuma tener nosotras sabemos que no pasa desde un asqueroso inmiserable chulo así se expresaron del cóndor y el cóndor que iba surcando las alturas de los Andes pero que ni la derecha que voy a hacer para que se expresen de esa manera de mí se parece muy angustiado que el cóndor y te vas a poner a cambio el papá este preciosísimo bombín inglés que se sabe de igual el que utilizaba ser Luis en Churchill para dirigirse al parlamento me encuentro me encuentro la ruana Dios ese entretejido de lana virgen polvo de los caminos y caca joven papá pásame las pinzas esto se va papá a engrosar la comodidad del camaste de tu perra porque el tío Manuel tenía una perra que se llamaba un anosquecido que era un desorden genético a este polvo se recharon en la calle y se adoraban y se adoraban y se adoraban Dios y el tío se hacía con las adoraciones y decía dominenme el cochita me acompaña y yo me saltaba así todo si mi amor saltaba así yo cambio te vas a poner este interno inglés exactamente igual y se va así y se va a ir a revisar las tropas en los momentos angustiosos de la segunda guerra mundial el tío Manuel no dijo nada recogió el sombrero la ruana el bordón se sintó se puso la ruana el sombrero tomó el bordón y dijo si he de despojarme de mi sombrero mi ruana y mi bordón pero fiel o morir porque mi sombrero mi ruana y mi bordón santo mamá que ha visto ahora resulta que a este rontancito de papa creolla con capacidad de labrera me le dio por filosofa rrrr con puta copa con gas de hierar usted ya está viejo y todo me la cura y todo y todo y todo entonces el tío Manuel dijo clamando el portón no me jo en el último momento accedió y luego colocarse un par de zapatos porque en los 70 de los años de vida que tenía siempre había estado con la pata al suelo para que las personas como él ya no se entiendan descanso y la idea de colocarse un par de zapatillas lo resultaba tan excitante para él como para cualquiera de nosotros un viaje espacial alrededor de la tierra para observarla de estelar a a se fueron a la nación del pueblo ninguno les sirvió por supuesto 79 años con tanto descarga las patas del tío Manuel hágate cuenta las patas de Godzilla ahí la estén cada una impresionante no le trajo esa noche cuando llegaron a la casa porque quieres que el tío Manuel era tío de papá por cara mola tío mío uno de los papás no les sería afortuna pero unos tíos tío mío que me encantan son tíos yo creo que hubo tío 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 señor qué brega esa noche cuando las hijas llegaron a la casa se derrumbaron con no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.